Muy buenos días, bueno a este mismo auto le traigo otro video 2022 Chrysler Pacifica como usamos los wipers en la parte de atrás, con esto aquí lo apagamos, aquí lo dejamos así y ON, ahí va a trabajar para aventar agua en la parte trasera en la puerta, tenemos que hacer esto hacia atrás hacia nosotros así nos va, bueno hacia allá hacia el frente, verdad, para aventar atrás como ven miren verdad, bueno y para el frente es hacia nosotros, aquí así como ven bueno espero que les sirva este video, nos vemos en otro, hasta la próxima